Vivir la vida es no tener pena, vivir la vida es querer y que te quieras, vivir la vida es tener amigos, el corazón contento y no enemigo. Me estás matando amor, me estás matando, todo el mundo la miraba, yo también me preguntaba, no es posible que haya vuelto ya al lugar donde la amé. Libre, yo nací para ser libre y vivir a mi manera, libre de poder amar. Amame de noche, quédame de día, bésame en la tarde que me da un día. Amame de noche, quédame de día, bésame en la tarde que me da un día. A los que más ayudé por los que daba la vida, ahora me vuelven la espalda porque no me necesitan, y todo el bien que hice por ello que pronto se les olvida. Un corazón que te adore tú tendrás mientras yo viva, y un hombre que te defienda capaz de entregar su vida. Amame de noche, quédame de día, bésame en la tarde que me da un día. Amame de noche, quédame de día, bésame en la tarde que me da un día. Amame de noche, quédame de día, bésame en la tarde que me da un día. Amame de noche, quédame de día, bésame en la tarde que me da un día. Gracias por ver el video.